Tenemos en común, ponen en marea. Gracias, presidenta. Bueno, desde nuestro grupo parlamentario estamos, lógicamente, a favor de incrementar en general becas y ayudas las que hagan falta en base a las necesidades y características socioeconómicas de nuestro alumnado. Sin duda, la cuestión es que las becas y ayudas las concebimos de forma excepcional cuando los tratamientos, refuerzos y apoyos no se pueden impartir por la causa que sea en alguno de los servicios públicos con los que contamos. Lo que nos resulta preocupante en este momento es que las familias de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, en este caso TDAH, tengan que recurrir a solicitar estas ayudas y tratamientos tan esenciales a través de becas cada año. Y resulta preocupante porque resulta que garantizar estas ayudas es un deber de los servicios públicos y es esa garantía lo que garantiza la igualdad de oportunidades, señor Luena. Encontramos lógico que las madres y padres sientan incertidumbre cada vez que llega el momento de ver si efectivamente en el listado de la convocatoria o de resoluciones de beca aparecen o no las características de cada uno de sus hijos. Y es lógico que sientan esa angustia porque es la única opción que tienen actualmente. Única opción pedir becas, lo cual condiciona su desarrollo y su aprendizaje. Precisamente hace unas semanas unas familias de alumnos de niños y niñas con dislexia planteaban la misma situación, la misma angustia, porque en este caso no habían visto reflejado su colectivo en el listado de becas. Lo que tenemos que garantizar, lo que tendríamos que estar debatiendo aquí realmente, es que los apoyos y tratamientos se lleven a cabo desde los servicios públicos, en este caso desde el centro educativo, bajo la supervisión de la orientación, es decir, de los orientadores, que son los que hacen y tienen que hacer el diagnóstico. Y estas mismas personas, estos mismos profesionales, garantizan además que cada una de las intervenciones pueda realizarse en entornos naturales. Por tanto, a lo que tendríamos que estar dando prioridad ahora mismo es a una coordinación real, que es como sabemos que tiene que ser, pero que tenga que ser real, entre educación, sanidad y servicios sociales, que garanticen siempre que las intervenciones y tratamientos de nuestra población infantil están cubiertas. Las medidas educativas, para llevar a cabo esto, claro, requieren equipos específicos de orientación, requiere que se aumente el número de profesionales expertos, requiere una reducción de la ratio ya mismo, requiere eliminación de todo tipo de barreras, entre otras cuestiones, efectivamente. Por otra parte, nos parece preocupante el hecho del tema de las categorías, a la hora de distribuir estas becas, se están distribuyendo por categorías, lo cual está generando una doble discriminación. La discriminación en las aulas por no estar dándose respuesta a este alumnado y, por otra parte, la discriminación entre el tipo de etiquetas a los que están sometidos, en este caso, también corresponde, o sea, tiene que ver con el tipo de ayudas que reciben. Vamos a votar a favor de esta iniciativa y vamos a votar a favor, como vemos que es como medida urgente ante una situación que es realmente grave ahora mismo en nuestro sistema educativo. Pero, señorías del PSOE, tengan cuidado con estar fomentando estrategias de un ministerio de educación segregador que potencia la inclusión, que elimina programas de educación especial. Está desmantelando los recursos de nuestro sistema educativo y lo que ofrece son cantidades deficientes a través de becas a las familias que se ven con la necesidad de pagar cantidades a otras entidades externas a los servicios públicos. Muchas gracias. Gracias.